Y Colombia a jugar su clasificación hoy, aquí frente a los argentinos. El relato con William Vinascoche en el gol, Caracol 93. Se inició el encuentro, rueda el balón, caja social. Observan ustedes al seleccionado argentino con Batistuta que toma la iniciativa, llegan en el curta, en el... Se queda Batistuta, se mete al terreno contrario, lo cierran bien. Le da rincón por el esférico, llegando a la parte derecha donde está despegando ahora el tino. El tino viene por el esférico, está subiendo el tamirano, se ve la marca. Va a perder Batistuta, llega primero por el esférico, se fue la prueba del primer saque. Va a ser a mil, impresionante. Saque de banda, Simone. Ya se produjo el primer saque. Se observan en nuestra señal internacional que origina el gol, Caracol, televisión en directo desde el Estadio de Núñez, desde River Plate. A producirse un servicio de banda. Tiempo para Alex. Alex, aprovechemos. Pausa comercial para todos ustedes. Va a producirse la pelota, ahí es donde tenemos que aprovechar Alex. La pelota para Leonel, está llegando atrás. Está picando bien Batistuta, llega por el esférico Batistuta, llega un hombre al cierre desde atrás. Estaba regresando en la saque, el coro, el coro, la pelota se fue a sobrelateral. Primero minuto del partido, primer minuto de juego. Colombia empieza a acomodar. Se arrancó con todo Argentina, pero Colombia ya le puso el freno. Es el segundo lateral que se hace en el partido. Colombia en el primer minuto. A 89 minutos del Mundial. La pelota arriba, arriba Medina Bello que pica, pica en el área, sale Larguero Córdoba. Se la llevó con la mano en central. No dijo nada, la pelota rechazada. Medina Bello le metió la mano, fue muy claro. La pelota la cara a Leonel, se queda a Leonel con la pelota. Marón dominado desde el fondo. Rincón que llega, se queda con el esférico. Rincón, Marón dominado entregando para el pibe. El pibe que se queda con el esférico, Marón dominado, Leonel desde el fondo. Y falta, es el gol, Caracol 93. Bucati es una nueva pasta de una consistencia y un sabor. Bucati es la única que trae la salsa lista para preparar. En muchas y deliciosas variedades. Nueva Bucati, más que buena pasta. Pasta y salsa. Alumna presenta su línea de acabados que impregnan de eterna durabilidad y resistencia todas sus ventanas. Brinde con champaña, chavis, rioja, café, aluzán. El anodizado color que nunca se acaba. Alumna, formas para la vida. Challenger elegirá el jugador del partido. Aquí estamos para que recupere el esférico Morelli. Está destapado Ruggeri. Ruggeri juega en la mitad del campo, apretando al seleccionado argentino. Dos minutos, estamos a 88 minutos del Mundial. Atrás para que recupere Morelli. Abierta la pelota, el que la están llevando ahora es el jugador. Saldaña está mirando sobre el izquierdo. Llega redondo, también está apoyándose en la parte izquierda con Zapata. En la jugada, Singer Ford llega fácil a previo del arquero Cúrdoma de Colombia. Y ya Colombia se acomodó en el terreno de juego. Césó el arranconazo de Argentina. Y Colombia se para bien de la mitad de la cancha hacia atrás. Controlado el partido y la pelota de Colombia. Bacisuta está en pantalla. Colombia, cero, Argentina, cero. DEL 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 DIL DEL 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 D Se equivocó, entregó mal, rengando Medina Bello, Medina Bello, prueba fuerte, sale bien el arquero Córdoba y se la lleva. Y el aplauso de respetable. Un error de Alexi Mendoza para tratar de rechazar la pelota, posibilitó el primer remate de afuera de Argentina. Saque de meta. Y no va a ser efectivo Córdoba, lo observan ustedes de izquierda a derecha de sus televisores atacando el seleccionado nacional de Argentina. Estamos en cuatro minutos, es la etapa inicial. La cuenta cero para Argentina, cero para Colombia, que favorece lógicamente a los visitantes, a los colombianos. Bola para Wilson Pérez, engancha unas tireras para el pibio, Valderrama va a saltar el pibio, primero Morelli. Morelli le dejó el coroncoro, de cabeza también. El chantico que hace más por el esférico para donde mirado, la marca de redondos que abre, Leonel, conecta con Leonel, arranca Colombia. Usted tiene un lugar en este tiempo. Saque esta tarjeta en un pack con Patria. La primera corporación en emitir una tarjeta de crédito de uso internacional. Aquí estamos, buscando el chantico, el chantico que hace llevar el esférico al entregó mal. Alta, mira lo que llega al cierre, está cortando, se le está parredando, pide la pelota sobre el medio. Bola cambiada sobre la parte opuesta para que salga Saldaña. Saldaña es el que observan ustedes en pantalla. La marca de Faustino, el tino afrilla, se está acercando bien el tino. Tino ha ganado, recuperación desde el fondo de Morelli, arranca Morelli. Quiere pegarle, Faustino, la pelota no alcanza, la puerta se fue para Córdoba, viene Córdoba, la guarda, la bandera y lo hace. Para no complicarse la vida y regresa Córdoba sobre la tribuna opuesta. Es el gol Caracol 93. Disfruta, Augusto, el placer de la frescura. Saque de banda, Simónis. Aquí estamos, había faltas con este señor León Rodríguez, ocasionado por este otro que es el Parrabal Gómez. Falta, falta, Yogura Alpina. Y se va a producir el cobro del tiro libre. Ojo al levantar la pelota, son altos, va Ruggeri, también va Saldaña. León Rodríguez para pegarle, estamos ahora en cinco minutos. Piro libre, Servientrega. La pelota le está quedando atrás, Zapata acá se descuelga, le va a pegar fuerte a esa pelota, prueba fuerte, Altavirano primero. Está regresando Altavirano en pantalla, la cuenta, cero para Colombia, cero para Argentina, seis minutos ahora. Bien, juega bien Colombia en el fondo. ¡Extra, extra! Primer torteo extra de la nueve millonaria, mil doscientos millones al mayor por solo dos mil quinientos pesos. Juega este 10 de septiembre. Y es con el respaldo de la nueve millonaria. Pronto Servibanca, la red propietaria de cajeros automáticos más grande del país, le traerá muchas sorpresas. ¡Espérenla! Servibanca, siempre efectivo. Toyota, máquinas de coser. Aquí estamos, bola que se va sobre el lateral. Está regresando Leo Rodríguez, aquí el Barrama Gómez, el central de la contienda, el cero de Ernesto Felipe de Uruguay. Estamos pendientes y el gol Caracol 93 les informará lo que suceda también en el partido Paraguay frente a Perú. La suerte de Paraguay en este partido también. Bola atrás para Ruggeri que se queda con el esferico, van dando mirados, siete minutos ahora, siete, levantó la pelota. Está saliendo por la margen derecha, al Saldaña, Saldaña viene por el esferico, nombre al cierre. Wilson metió la pelota al centro, le va a pegarse del fondo Leo. No desarmó el Barrama, Rodríguez se queda con el esferico de detrás redondo que le puede pegar. Está abierto, Matisuta, la puerta viene en diagonal, Diego, el alba salida, el arquero Córdoba se fue a la última instancia. Un paso de Ruggeri a Saldaña que arrancó por derecha, nos creó el primer problema en el partido. Porque somos todo lo que usted puede desear. Descúbralo. Al costado, llegamos a todo el mundo. Saque de meta. El pez. Aquí estamos haciendo a usted la repetición de la jugada anterior y ahora regresamos al vivo y al directo donde se produce el saque de meta. Ruggeri en el cierre, arriba fue cortando. Un pez de cabeza desde atrás de la barrita, la barrita perdió. Está ganando desde el fondo, zapata, zapata por el esferico. Es que la calidad se ve. La puerta fue en la parte izquierda para que recupere el Chontico. El Chontico que se queda con el esferico para Rincón, arranca Rincón, la perdió. Simeone le metió la mano, hubo punta. Ah, cobrada Colombia. Decía Simeone que le ha pegado en el estómago, pero no, le quitaba la pelota con la mano a Freddy Rincón. Este es el gol, Caracol 93. FIRIX, todo lo que su hogar debe tener. Acompañe la selección vía Avianca. Morelia abriendo, entregando para Sandaña, arrancando Sandaña, levantando la cabeza y levantando la pelota. Sobre el medio está cortando Alexis Mendoza, se apoyó Leonel. Arranca Leonel, el PIB Valderrama destapado. De la espalda ahora a la tribuna de General Belgrano. Arranca el estadio de River. Buena bola para el tren, arranca el tren, es peligroso el tren. Siempre arranca desde atrás y armado. Endegando la parada para el parada, se está buscando al PIB Valderrama en central. Y to' Volta, vol. A producirse el cobro de la falta sobre la ley 11. Hubo fuera de lugar, cobra Argentina por él y frente al esferico. Observan ustedes a levantar esa pelota. Hubo fuera de lugar. Ay, Oaxacobo. La pelota le quedó al arquero Córdoba. Ahí no se van a ustedes, pasó frente a las cámaras también el Cholzi Guerrera. Juega el pelotazo a la selección argentina para tratar de quebrar el sistema en línea de la selección colombiana. No le llega la pelota ni a Esprilla ni al tren Valencia en los primeros minutos de juego. Dentro de la selección de tarjetas de crédito, una sobresale. Tarjeta de crédito da vivienda Mastercard. Solicítela ya. Aquí estamos por él y que sale con el esferico dominado. La marca de la barrita. Está llegando a Rincón, subió el Chondico, Chondico viene por el esferico. Atención, atención, que está atacando Colombia. Les informo el tiempo de juego. Tiempo de juego de Café Sello Rojo. Estamos en 9 minutos 43 segundos en la etapa inicial y falta a favor de Colombia. Malpita la tribuna el público. Procesta Colombia cero, Argentina cero. Estamos a 60 minutos del Mundial. Tiro libre, Servientrega. Parado frente a la pelota, Esprilla, Rincón, Valderrama, Wilson Pérez. Wilson la quiere pegar a la pelota. Ya tomó la pelota con sus manos. Barrera de 5 hombres en Argentina. El jugador se fue al piso alfa. Goicochea rimando a su barrera para tratar de tapar el otro costado. Vamos a ver si le dan la oportunidad a Wilson Pérez, que le pega bien desde allí. 10 minutos y fracción 79 para pisar Estados Unidos, 94, televidente de Colombia. Atrás la barrera conformada por los argentinos, Aldaña, Morelli, Ruggeri, Altavirán y Zapata. Se va a pegar Wilson. Wilson que se prepara, toma impulso también, Rincón, arranca desde atrás, Rincón. Wilson con perfil de adricha, arrancando al marco. La pelota fue tocada por la barrera, se fue al tiro de esquina. Tiro de esquina, tarjeta con Abby. El primero del partido y lo cobra Chontico Herrera para Colombia. Empieza a acercarse Colombia previo del arquero de Argentina. Al primer palo, Goicochea, todos preparados para el cobro del tiro libre. Le va a pegar el Chontico en efecto, arrancando el Chontico. 11 minutos ahora, él en la pelota, viene la pelota, golpe de cabeza. En el cierre apareció Zapata de Palomita, la pelota para Leo, arranca Leo. Se fue a Argentina, es el gol, Caracol 93. Gane hasta 3.500 veces su cuota de ahorro y préstamos hasta el doble de lo ganado. Con los títulos de capitalización tridimensional Nueva Generación de la Nacional de Seguro. Aquí estamos. El pibe recupera la pelota, se apoyó en el Barrabás, triangulación para Leonel. Observa destapado Wilson. Arranca Wilson, se lleva el esférico para randomidad. Pica desde atrás, acomoda la parte interior de Argentina. Bala la bola, fue entregada más a Borelli que al propio tren Valencia. Desde el fondo Ruggeri en el cierre. Llega el pío Valderrama, está chocando con Redondo. Arranca desde atrás Ruggeri, salto, se la dejó el pío Valderrama. El pío por el esférico, el pibe llega. Un túnel que le sale bonito sobre Ruggeri y lo sacó. Impresionante, sigue tocando para el tren Colombia. Sí, sí, sí. Como falta. Fuera de lugar, Dios se fue de línea, hombre. Venía picando por derecha Freddy Rincón. Qué jugada la de Carlos Valderrama. Es el gol, Caracol 93. El late year. Pionero en la tecnología de tenis con luces. Late year. Cuenta amiga. La nueva cuenta corriente. Caja social. Su amigo financiero. Challenger elegirá el jugador del partido. Aquí estamos. La parada atrás para Alexis Mendoza. Colombia entera, una sola bandera. Saludos Colombia. La parada atrás para el pío Valderrama. El pío que se queda con el esférico para el dominador. En el pío Valderrama. Observa que se va al tren, va al tren, va al tren. Viene primero, viene primero, viene primero, viene primero, viene primero. Sí, 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 sí. El tren se veía, llega el peligro. De ahí le puede pegar, saca uno, saca dos, saca uno de izquierda. Y finalmente se excedió. En el toque, toque llega Colombia. Se aproxima. Juega de igual a igual. Es el gol, Caracol 93. Este triunfo está asegurado. Desodorante Seattle y Gold con la fragancia de los triunfadores. Aquí estamos. Toma contacto con la pelota ahora desde el fondo. No se pasa. Viene por el esférico sobre la parte derecha. El Chantico Heredia. Está persiguiendo la distancia más distruta. El Chantico llega primero por el esférico. Toma de primer plano. Lo sirvan ustedes. Póngame a rodar el marcador reloj para Colombia. Colombia cero, Argentina cero. La marca de Leo Rodríguez la lleva Leónel. Viene atrás buscando que se abra un poco la gente de Argentina. Le queda a Córdoba que está pegándole de una. Entre con la pelota abierta sobre la parte izquierda. Al parar un Jenny que llega al cierre. Gol para la cabeza es el Gol. Caracol 93. Caramelos no hay. Tentación irresistible. Falta, falta. Yogur Alpina. Aquí estamos. Hay falta y le pusieron color al tren. Al tren Valencia por pegarle una patada a un jugador de la selección de Argentina. Intenta Argentina pero bien, bien parado el equipo colombiano. El jugador se fue al viso alfa. Redondo con el esférico. Busca la salida por el medio. Ojo que se va proyectando sobre la parte derecha. Sandaña. Sandaña que se queda con el esférico. Mara dominado. Arranca sobre el terreno de Córdoba. Está entregando el esférico al medio. Se va a medir a medio también. Medir a medio perdió. Está ganando fría. Postido el tino con el esférico. Dejando para el tino. Sobre la parte derecha el pibe. Entregó para Rincón. Rincón alcanza. Llega para el esférico. Está atacando a Colombia. Tres que atacan. Cuatro que se defiende. Colombia buscando el primero. Llega en el salón contrario del estado. Y de River la perdió Rincón y hubo... Salida del conjunto argentino. En el gol, Caracol 93. Seleccione imagen y sonido de verdad. Seleccione potencia pura. Challenger. La selección de los mejores. Las mejores marcas tienen esta marca con alvidrios. La marca de las mejores marcas. Aquí estamos, amigos de Colombia. En estadio de River Play. Transmitiendo la gran final del grupo A. En la eliminatoria, Batistuta, que no alcanza a contactar esa pelota. Si no hace el coro, un coro pera que sale con manos de finales. Está buscando arriba a Bonelique Curta. Endego a Zapata. Gira Zapata. Cambia. Toca redondo. Buscando salida al medio. Reventó a Lecimendoza. Primero la pelota. Está flotando sobre el volante de Colombia. Pulpo de cabeza desde atrás. Estaba insistiendo Altamirano. Le ha quedado ahora el Chontico. El Chontico levanta el esférico buscando al tren. No puede parar la pelota del tren. La pelota viene de largo. Se está despejando ahora por él. Y la pelota se va sobre la última instancia. A ver si permite Córdoba que se vaya. Y está Córdoba en pantalla. La cuenta cero para Colombia. Cero Argentina. Van 15 minutos ahora. Saque de meta. Una propuesta muy débil de Argentina. Hasta este momento, primer cuarto de hora del partido. Colombia lo maneja de la mitad hacia atrás. Pero tampoco tiene contundencia en el ataque. Piensa en los pelotazos de Argentina. Colombia con la pelota al piso. Buenos días de persona. La afeitada super. Importada de los Estados Unidos. Con avienta rumbo al Mundial. El Chontico se interpone. Llega por ella. Buena propuesta de Colombia en el cierre. Sobre la marca. Buena bola de Rincón. La pelota está aportada ahora por el Parrabal. Levantó el Parrabal. Se está buscando a Fausti Beltino. No se lo aventura. La pelota con el pecho. La consciente. La lleva sobre la tribuna de General San Martín. La perda metida al centro. El uruguayo. Dice que hay falta. Aquí está el profesor Maturana. Y Diego Barragán. Lo mismo en Andarillo. Es el gol. Encara con 93. Hyundai. Mucho carro. Por su precio. Aquí estamos. León, el que levantó la pelota. Buscando la salida por Ulissón Pérez. Uy, tú que se queda con el frico. Sobre la marca Zapata. Encara a Zapata. Le pica. Y dándole el pie de apoyo. El central ha sancionado. Falta. Está dirigiendo el uruguayo Ernesto Filippi. Falta. Falta. Yogura Alpina. Ya se cobró. La lleva el pibu de Valderrama. Arrasa la marca de Leo Rodríguez. Le está quedando el coro. Coro Perea. Que observa el eximientoso destapado. Primero con el barrabazo. Adelante. Busca profundidad. La pelota es ganada por Rincón. Rincón se queda con el frico. Cerrando redondo. Y rebotando ahora en el lateral. Es el gol. Caracol 93. Detrás de un gol. Está un ángel. Y detrás de un ángel. Está hecho. Aquí está su ángel ganado. Goleando sintonía. Mañana lunes a las 7.30 de la noche. Vean. Soy un tiro. Detrás de un ángel. Mañana gran especial de lanzamiento. 7.30 de la noche. Cadena 1. Challenger elegirá el jugador del partido. Aquí estamos en el chocón con el frico. Medina, viene Medina, 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 Buscada, Batisuta. Linda pasó con el pecho. Rincón llega redondo. Primero está chocando redondo. Está chocando con el jugador. Rincón hubo falta. Qué tiro peligroso. Sobre el marco de Córdoba favorece Argentina. Le puso con todo el cuerpo, pero la pelota. Le puso el pie a la pelota y el cuerpo al jugador Simeone que rebotó inmediatamente sobre el morocho colombiano. Falta peligrosísima. Vamos a ver cómo la ejecutan los argentinos. Barrera de cuatro, cinco hombres en Colombia. Batisuta que ha pedido la bola. Le va a pegar con mucha fortaleza. Lo falta y el jugador estuvo en el piso alfa. Ella se renuda. Aquí están en su orden. Está el Chontico. Aquí está para pegar el Leo Rodríguez el 20. El 9 que queda finalmente de frente de Batisuta. Al fondo se va a lanzar un coro perea. Le va a pegar con impulso al marco violento tiro que reclama una exhalación de los 70.000 que están aquí en el estadio de River. Es el gol que a la culto 23. Aquí estamos. Para que recupere este esférico el conjunto argentino. Saliendo Batisuta. Reventando la primera Wilson Pérez. Wilson Pérez tocó la puerta sobre la parte izquierda. Atrás viene el Tamirano. Está saltando también el tiro a Frilla. Alcanza a llevarse el esférico de cabezazo. Conquistó por el aire. La puerta le está quedando a Freddy Rincón. Arrancando Freddy Rincón. Con el esférico la barrita. La barrita con la marca de Redondo. Desde atrás el toque-toque de Colombia. Arrancando bien. Arrancando bien Rincón. Rincón se lleva el esférico. Está pidiendo del tren. Levantó para el tren. Llega el tren. El tren por el esférico. Mamón en el labio grande. Tocando Colombia. Puede amagar sobre Morelli. Ahora se metió. Un rinning fuerte. Vuelve a encarar. Lo vuelve a sacar. Se metió. Diagonal el marco. El violento tiro que sacó. Goico se alfín de esquina. Tiro de esquina. Tarjeta con Adi. Qué jugadorazo es este tren Valencia. Casi le tuerce la cintura a Morelli. Primera jugada de gol para Colombia. Segundo tiro de esquina para Colombia. Colombia se está acercando. Suerte Colombia. Son 30 millones de televidentes que están acompañando esta selección nacional. A la distancia. Que puede como visitante consagrarse. Conquistando el cupo al mundial. Arriba la pelota. Bingo. De cabeza de Batistú. Está saltando. Ahora le mete la cabeza el barraba. Gómez regresó. Va Wilson. Pero se queda con el estrico. Juega al fuera de lugar. De detrás. Argentina. Se cruza Leonell. Se está cortando zapatos. La parta de vida. Se está para el arquero Córdoba. En Bogotá. Concierto de concierto. Sábado 25 de septiembre. Franco de Vita. Alejandro Sanzu. Ilfrido Vargas. Eranitos Verdes. Equimoba. Y a Tercio Pelado. Rojita. Espesa. Sabrosa. Salsa de tomate fruto. Es en el compensador. Estamos al estadio de River. Son 21 minutos ahora. Leo Rodríguez y el parraba. La parejita para arriba y para abajo. Al fondo observan ustedes. Hasta Aldaya. Y se fue a la tercera. Se le acabó el campo a Medina Bello. El central sanciona a favor de Colombia ahora. Golpe de cabeza. De día atrás. Fue por el estrico Medina Bello. Que siga jugando. Metió la pelota más. La barrita. La barrita se quedó con el estrico. Se ha equivocado. Se equivocó la saca. La metió bien para Leo Rodríguez. Se está atacando a Argentina. Pelicoso. No, 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 no. Golpe de la ruquera. Búrdova y la pelota muy cerca de la raíz. El palo de su mano izquierda. Colombia en las eliminatorias con el gol. Caracol 93. Repájate Colombia. Repájate con cola y pola. Toma y repájate. Nos salvamos. Minuto 21. Error de Barrabás Gómez. Entregó mal la pelota. No alcanzó Alexis Mendoza. Y Batisuta se lo comió. Usted tiene un lugar en este tiempo. Saque esta tarjeta en un Pancol Patria. La primera corporación en emitir una tarjeta de crédito de uso internacional. Aquí estamos. Arranca Leo Rodríguez. Arrastra la marca de Leonel. Este es una pelota para Medina Bello. Se acomoda mejor. Puede abrir la pelota para que recupere Leo. Leo. Arranca Leo Rodríguez. La pierde bien. Se lo llevó finalmente desde atrás. Leonel Álvarez. Leonel la perdió también con Redondo. Surrrancando desde atrás. Argentina. Toma la pelota Medina Bello. Se destapa Zapata. Mete la pelota Medina Bello. Fuera de lugar de Medina Bello. El gol Caracol 93. Fuera de lugar Ayua Jacobo. Aquí estamos. Observan ustedes. El despliegue del arruquero Córdoba que viene en la cabecera de su área. Tirado sobre el lado izquierdo aquí el Chontín Guerrera. Estamos ahora. Bueno, el tiempo va pasando. Son 23 minutos. Colombia 0, Argentina 0. ¡Ciertos! Amigos para siempre. Y son de Jack Snacks. Sabor y frescura para confiar. Aquí estamos. Llegando el sino. Enredando a Morelli. Bien. Se queda con el esférico después de una cinta. Abre la cancha un poquito. Está buscando al Tabirano. La perdió. Ganó Rincón. Rincón por el esférico. Va a reventar esa pelota. Sube la cabecera del área contraria. Sigue sin golpe de cabeza. Cuando regresa. Pasó al baño por el esférico. La perda le queda en el prueba. Suerte al marco. Esta bola pasó abierta sobre el marco de Goey Cochea. Leónel regresando a hacer gol. Caracol 93. Vea Mundial con la tarjeta Mundial. Vicky Maseca. Toyota. Máquina de coser. Arrancando el 3. Valencia queda enganchado. Después salió Simeone. Se quedó con el esférico. Simeone el 10 del conjunto argentino. Observa usted el snobba de primer plano. Y ahora. Este es la puerta por el centro. Buscando batizuta. Llegó primero Leo Rodríguez. Tuvo falta. Cayó Leo Rodríguez. Ya se va a incorporar. Redondo cerca. Ya se cobró Arriento de Argentina. Se fue a Argentina. Es el gol. Caracol 93. Porque somos todo lo que usted puede desear. Descúbralo. Al gozar. Llegamos a todo el mundo. Hola que se va sobre el atelado. Servicio de banda. Cuando regresamos a batizuta que no deja de inquietar. Sin embargo en la jugada anterior alcanzó a salir bien Colombia. Es el gol. Caracol 93. Y son de Jack Snack. Sabor y frescura para confiar. El pibe Walter Máquez se queda con el tren esférico. El pibe con el tren. Hubo fuera de lugar. Muy adelantado el tren. Falta la de 11. Y está el tren. 25 minutos. Colombia en las eliminatorias. Con el gol. Caracol 93. Foto Japón ama a Colombia. Foto Japón está con Colombia. Foto Japón apoya a Colombia. Tocando la parada argentina. Arriba el esférico. Lo mató con el pecho. Melina Bello y se dio en la celón. Servicio de banda. Atención que nos informó el tiempo de juego. Tiempo de juego. De café sello rojo. 25. 30. Foto. Y el divertido para el esférico. Marrón dominado. Llega a la cabecera del área. Va a levantar el esférico. Le levantó el marco. Se dio con el coche. Se quedó con el esférico. Se le entregó a las manos del arquero. Y coche una muy buena llegada de Colombia. Dentro de la selección de tarjetas de crédito, una sobresale. Tarjeta de crédito de Vivienda Mastercard. Solicítela ya. Saque de banda. Sin monies. Aquí estamos. Ha caído el tiro a frío. Hubo falta delante de la raya divisoria. Viene el cobro. Aquí aparece Redondo. Ladrilla se perdió el tiro. Estamos en 25 minutos. Colombia y Argentina. Este 25 de septiembre. Todo un elenco de sábado. Felices. Estará en Darki Huila. Con la compañía de. Lleva una escuelita en tu corazón. El cobro del tiro libre. Leonell que se prepara. Le va a pegar Wilson Pérez. Arranca Wilson Pérez. Le levantó el esférico. Viene la parte del risa desde el fondo. Para que salte el tren. La pelota suave. A predio de Goicochea. Que se la llevo. Es el Bull Caracol 93. Háganla en casa. Juegue de local. Doña Torta. La torta del sabor familiar. Fácil y deliciosa. Sáquele partido. Toyota. Máquina de José. Tocando el piu Valderrama. Quedándose con el espérico. La marca de Redondo. Buscando el barrabás. Se interpone Redondo. Se la dejó el barrabás. Abre para el mel. Mata con el pecho. Urrujando Colombia. Que está tocando. Que está haciendo la pausa. Que está jugando de tú a tú. Y que en este momento está en el Mundial. El Chontito. Solo el espérico. Levanta la palota. Simeone. Está despegando Batisuta. Regresando Wilson. Le hace la chilena en la jugada. Sin Jerez. Por. Le queda a Leonel. Arrancando Leonel. Se queda con el espérico. En zona de marcadores. Regresa un poquito. Se está apoyando en Alexis. Mendoza que se queda con el espérico. Toca para el coro. En coro. Perea. Arranca desde atrás. Colombia. Se está 0 a 0. Arranca desde atrás. Arranca desde atrás. Arranca desde atrás. Gol. Gol. Golstar. Televisores. Equipos de sonido y videograbadoras VHS. Golstar. Un golazo en imagen y sonido. Con garantía y servicio Coldetron en todo el país. Arranca desde atrás. El único hombre que constituye la barrera. Argentina. Leoca se impulsa a levantar la pelota. La mete en globo. Jugada peligrosa. Fuera de lugar. Subió bien Ruggeri. Lo dejó pagando toda la saga del conjunto nacional. Es el gol. Caracol 93. Estamos contigo Colombia. Estamos contigo Colombia. Golfe y juro. Fuera de lugar. Ayua Jacobo. Y lo va a ser efectivo precisamente el arquero Oscar Corroba. Lo observan ustedes. El tiempo pasa. 29 minutos Colombia acercándose al Mundial de los Estados Unidos. Golpe de cabeza. Bien llegó el 3 por el eléctrico. Le apunta a la parte derecha. Hubo manos. Según señaló el lateral. El juez de línea la pitó como con 30 segundos después de haber ocurrido la jugada con retardo de juez de línea de oriental. Aquí está el central Ernesto Felipe Adolfo en el gol Caracol 93. Extra, extra. Primer sorteo extra de la nueve millonaria. 1.200 millones al mayor por solo 2.500 pesos. Juega este 10 de septiembre. Y es con el respaldo de la nueve millonaria. Pronto Servibanca, la red propietaria de cajeros automáticos más grande del país, le traerá mucha sorpresa. Espérenla. ¡Viva el gran, siempre en efectivo! Aquí estamos, una falta sobre la tribuna general San Martín. Aquí está, para cobrar el choncico Herrera del gol Caracol 93. Detrás de un gol, está un ángel. Y detrás de un ángel, estoy yo. Aquí está su ángel ganando. Goleando sintonía, mañana lunes a las 7.30 de la noche. Vean, soy un tiro. Detrás de un ángel. Mañana, gran especial de lanzamiento, 7.30 de la noche, cadena 1. Y ahora faltan 15 minutos, Big Nitex de Pintuco, para que termine el primer tiempo. Aquí, Endres y Veone. Y el pibe Valderrama se hicieron caricia, se tocaron la carita. El pibe se hace respetar. Claro, pero le van a mostrar amarillas. Se dejó entrar en el fútbol sucio y malintencionado, es el Simeone. El árbitro lo va a reconvenir, lo llama a los dos. Y seguramente le va a mostrar tarjeta, porque se manosearon en delante de la cara de él. Amarilla para el pibe, y amarilla para el pibe. Se hace justicia. Para que no se vuelvan a tocar la carita. 31 minutos. Atención, televidente de Colombia, que cada día, cada minuto, cada instante, no se acerca Momán. Miren cómo son las caricias. Es que Simeone le va a tomar la cara. Y el pibe no le gusta que le tomen la cara, ni más faltaba. Se hizo respetar, y entonces le pusieron amarillas. El contigo que levantó la parda, regresamos al fútbol. Mediata, pero el fútbol es de hombre. Le va a tocar la cara. Atrás para que recupere ese perico. Félix, todo lo que su hogar debe tener. Sí señor, usted tiene toda la razón. Le están haciendo un juego malintencionado al pibe de Valderrama, para aplazar de expulsarlo entre Simeone, ese redondo y ese zapata. Saben que es nuestro mejor jugador, y de la única manera que pueden con él, es cuando no está en la cancha, porque de lo contrario, en el terreno no pueden con él. Cámara de manejadas sobre la parte izquierda por Rogeri, que la salió a la celda. Y servicio de banda, otro cigarrillo mal de Basile. Es que la calidad se ve, Colombia sirve, Argentina sirve, tienen que estar preocupados, ni más faltaba que los argentinos. En la calidad car, el cobro del tiro libre para Rogeri, capitán de campo, número 6 y salen espaldas del gol, caras con 93. Manpower, la ropa que me gusta a mí. Cuenta Amiga, la nueva cuenta corriente, Caja Social, su amigo financiero. El Baraba Gómez, que se queda con el esférico, cambia de flanco, cobre la cancha, un poquito se interpone Simeone, cuando igual Chontico era por el esférico y la manda sobre el lateral. El Chontico de frente, Colombia cero, Argentina cero, aquí está Simeone. Ahora son 33 minutos, ola para Rincón, quedando se Rincón con el esférico. El Chontico se abre, la pide el pide, el pide se queda con la pelota, llega y se le adelanta desde el fondo, Zapata, por atrás para el coro en coro, la va a devolver el coro en coro. Está la marca de Batistuta, así que el coro en coro metió un paso en profundo para el tabinano que curta, es el gol, Caracol 93. Hyundai, mucho carro, por su precio. Póngame a rodar el marcador reloj para Colombia. Aquí estamos, con la parada en el que pica, sale primero por él y se queda con la pelota. La marca del tren, revienta sobre zona de volante, Serena de Colombia, Medina Bello que se queda con el esférico, corta el barrabás, entrega mal el barrabás, vuelve el barrabás, cierra con Medina Bello, desde atrás, Leonel en la apoyo, Leonel se queda con la pelota, entregando atrás para Wilson Pérez, Wilson Pérez revienta, Pada, la 10. La cortó primero Ruggeri, es el gol, Caracol 93. Proqués, siempre juegan bien. Aquí estamos, el tiro, por la pelota, Serena Quinto Saldaña, habita sobre el medio para Silo, le va a pegar, le pegó abajo, desesperado, Argentina, sale el arquero Córdoba, se abre un poco, Silo, ahora está regresando, Colombia, cero, Argentina, cero. Entré a pie, y salí motorizado, me prestaron para lo que necesitaba, ahorros caja agraria. Conjita, espesa, sabrosa, salsa de tomate fruco. ¡Eseñe tu del sabor! Prepárate tú, para el desafío de presto. Y ahora ruede el balón Caja Social, la puerta para que sea recuperada por el socio del tiro, que ha caído y también al tamirano que ha rotado, se va a subir el botón izquierdo, la falta favorece a Colombia, hay observa de ustedes al central del resto, Filippi, Colombia se acerca, estamos a 10 minutos del remate de la primera parte, lo que indica que estamos a 55 minutos de Estados Unidos, en la jugada Singer. Está jugando bien Colombia, la verdad, ha manejado el partido durante todo este primer tiempo, bien por Colombia en defensa, aunque el ataque no sea muy contundente, no nos importa mucho ir por el partido, el marcador se está dando en el gol, Caracol 93. Bien Wilson, pero es para el pibe, el pibe con la frilla, no se caiga, no se va a caer conmigo, la puerta a la parte izquierda, pero hay que recuperar a Ceférico, llega a Ceférico, lo quiere marcar el tren Valencia desde atrás, la corta Alexis, quedando Alex, entregando al pibe, hubo falta, es el gol, Caracol 93. Cuenta Amiga, la nueva cuenta corriente, Caja Social, su amigo financiero. Aquí estamos, tomando rincón desde atrás, la marca de Simeore, ha ganado Batisuta, se fue Batisuta, 3 que atacan, 4 que se defiende, el coroncor está cerrando a Leonel, se la pone la batisuta, arranca Batisuta por el esférico, el coroncor en el cierre, la reventó, Rincón se queda con ella, el carambola le ha quedado ahora al Chontico, que lo baja al punta, con todo llegó Leo Rodríguez, ahí observan ustedes al Chontico, y ha pintado el central, es el gol, Caracol 93. Son de Jack Snacks, sabor y frescura para confiar. El jugador Simeone de Argentina juega en el Sevilla, al fondo Rincón, tirado sobre la parte izquierda del pibio Valderrama, se escucha el pitazo del central. Que se quede tranquilo Asprilla porque tiene tarjeta amarilla, no le reclame al árbitro si ya pitó, para quién le reclama nada si ya el árbitro pitó, el otro al piso, cobra Colombia. Todo preparado para el cobro del tiro libre, a ver quién le pega o el pibio Valderrama, también se encuentra Pérez, todo preparado para levantar esa pelota, se está metiendo sobre la parte izquierda Pérez, ahora es el Chontico, los hombres en la barrera, el Chontos para pegarle, levantó la paleta del Chontico, está saltando Pérez, golpe de cabeza, la pelota pica en el área, salió bien el arquero Boicochea y se la llevó cuando el tiro quería adelantarse. Buena la intención de todas maneras de Wilson Pérez en asistencia ofensiva por el costado izquierdo, este es el gol Caracol 93. Seleccione imagen y sonido de verdad, seleccione potencia pura, Challenger, la selección de los mejores. Aquí estamos, a la izquierda Altavira no pone el Eferico, está buscando Leo Rodríguez, arranca Leo, se interpone el Chontico, y Chontico se queda con el Eferico cuando Colombia está apretando. Se comporta bien Colombia atrás, en el medio del campo falta un poco de entrega precisa, y adelante no hay definición todavía, resumimos el trabajo de Colombia, Leonel que se queda con el Eferico, busca en diagonal, alcanza a observar Alexis, se queda con Alex Mendoza, la pelota sobre la parte derecha es el gol Caracol 93. Hyundai, mucho carro, por su precio. La pelota para el PIB, Altavira, se queda con la atención que les informo el Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, de Café Sello Rojo. 39 minutos, el PIB en pantalla, va a tomar la selección nacional de Argentina por intermedio de Simeone. Estamos a 6 minutos del cierre de la primera parte. Empieza el desespero a cundir en el web de Sol Vicereces. Todos preparados para que levante la pelota, refiere jugar a ras de pasto para Redondo, Redondo se queda con ella, se está interponiendo el Tremalense, el Tremalense marcando, soporta sobre la parte izquierda, se va Simeone, el PIB desde atrás, arrancando Redondo hacia el gol Caracol 93. Ahora que se va lateral, Leo Rodríguez subiendo Altavirano, Altavirano con el esférico, como no se pudo por la izquierda, ahora lo están haciendo por la derecha, es el gol Caracol 93. Con desarrollo, porque el desarrollo no se detiene. Porelli que llega por ella, ha abierto el tino a Frilla, la preta para Wilson para que llegue, y se irra bien, zapate está subiendo, se queda con el esférico Zapata, buscando arriba a Medinamello, arrancando Medinamello, destapando Saldaña, arranca Saldaña por el esférico, está cerrando Leonel, levantada para atrás sobre el centro, la pide Leonel, llega primero Leo Rodríguez, Leo Rodríguez para Medinamello, está habilitado, está cerrando Wilson Pérez, le acabo el campo, se fue en la última instancia, y saque de meta, 40 minutos, estamos a 5, Colombia a 0, Argentina a 0, de lunes a viernes, déjese llevar por pasiones secretas, 10 de la noche, aquí por la cadena 1. General Motors con motores, un mundo de respaldo, después la parada sobre el lateral, servicio de banda, y hace rato que este estadio está mudo, el apoyo de los argentinos, no era para tanto, Colombia juega cómodo, aquí en este estupendo campo, de River Plate, gola para el tren, saltando primero, Borelli dejando el pib, Valderrama arrancando el pib, el pib se queda con el estréico, va dando, mirad, está destapado ahora el tren, la pidió, el tren también la pidió, Ringo, Ringo, ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 El goleador del torneo, Ringo, en maniobra individual, atrás queda el arquero, Goycochea, y atrás queda también la historia del fútbol argentino, Colombia más cerca de Estados Unidos, 94, voltando cuatro minutos, este moreno, negro hermoso, que tantos regalos, tantos obsequios, y tantos movimientos de satisfacción, nos ha entregado a Colombia, hoy nos da el paso al mundial, más cerca que nunca, en la casa de la selección argentina, en el estadio de River, Colombia lleva uno grandísimo, Argentina cero. Dentro de la selección de tarjetas de crédito, una sobresale, tarjeta de crédito de Vivienda Mastercard, solicítela ya. ¡Qué golazo, señoras y señores! ¡Qué pase el de Carlos Valderrama! Y la misma historia de siempre, el que mejor juega a la pelota en Colombia, el que mejor hace pase gol en Colombia, se llama Carlos Valderrama, y qué manera de llevarse el abrincón, de sacar al arquero, y de definir un estrellón tremendo entre Córdoba y Batisuta. ¡Refájate Colombia! ¡Refájate con cola y cola! ¡Toma y repájate! En el piso, el jugador Oscar Córdoba ya se recuperó Batisuta, pero Córdoba todavía... No, no, Batisuta tampoco se ha recuperado, el exterior fue violento. ¡Gana Colombia porque juega mejor! ¡Extra, extra! Primer sorteo extra de la 9 millonaria, 1.200 millones al mayor, por sólo 2.500 pesos, juega este 10 de septiembre. Y es con el respaldo de la 9 millonaria. Cayó muy feo, realmente Batisuta, y el arquero Córdoba también se golpeó en la... Miren ustedes el público de Argentina. Mudo este estadio de River Plate, preocupación total por el 1 a 0. Bavaria, patrocinador único de la Selección Colombia. Aquí regresamos al estadio de River. La pelota se va a subir a Terales, el gol, Caracol 93. Cuenta Amiga. La nueva cuenta corriente. Caja Social. Su amigo financiero. Aquí estamos, bajaron al ciudad frilla que hacía de la diagonal. Y le pusieron color fúngale, color fúngale amarilla, se la llevó Morelli. Todos preparados para el cobro. Colombia como si fuera el local. Colombia es grande. Colombia, a Ruggeri, se la llevó Ruggeri. Morelli abierto sobre el costado izquierdo, y se va a poner la bola en movimiento. Se la llevaba frilla, tuvo que salir al choque Ruggeri. Juega bien Colombia, y se empieza a abrir Argentina. Colombia puede aprovechar. Ahora. Se va a producir el cobro del fuera de lugar. Vea Mundial con la tarjeta Mundial. Vicky Maseca. Aquí estamos. En 45 minutos, televidentes de Colombia. Un partido tácticamente jugado por el seleccionado nacional. Un error sobre el ángulo izquierdo. Pase hermoso del pibe en Tecuarrincón. Ahora arranca otra vez el tren. Arranca el tren por el espérico. Lo toman de 10. De la vuelta no hay otra. Tienen que recurrir al juego fuerte a recio, porque las virtudes de los nuestros son definitivas. Es el gol, Caracol 93. Seleccione imagen y sonido de verdad. Seleccione potencia pura. Challenger. La selección de los mejores. Aquí estamos. Viene el cobro del tiro. Libra semanuzana de la izquierda a derecha. El seleccionado nacional aquí, Goy Gochea. Preocupado. Y en este estadio se siente hasta un mosquito. Silencio absoluto. La alegría, la emoción, la algarabía se perdió. Colombia está poniendo la regla del juego. Le va a pegar Rincón. Preparado. Aquí atrás toda la saga del conjunto argentino. Saldaña por él y Ruggeri. El sabinado Rincón le va a pegar. Se impulsa Rincón al marco. Se quedó en la barrera. Le ha quedado a Wilson Pérez abajo. La pelota a la raíz del palo de la mano derecha. Es el gol, Caracol 93. General Motors con motores. Un mundo de respaldo. Aquí estamos, se acabó, terminó. Finaliza así la primera parte. Primera parte histórica. Colombia está a 45 minutos de Estados Unidos 94. Estamos a 45 minutos, Colombia. Estamos contigo, Colombia. Estamos contigo, Colombia. Con seguro. Así es, señoras y señores. Se retira Colombia ganancioso. En los primeros 45 minutos, 1 a 0. Mudo, mudo, mudo. El estadio monumental de River Plate. Ya regresamos. Proqué, siempre juegan bien. Aquí estamos. Las banderas no flamean. Quedan todavía 45 minutos. No hay que cantar victoria. Porque Argentina saldrá con todo. Hay que tener fe. Porque son 45 minutos a muerte. Los que vamos a vivir en el periodo complementario. Pero con el fútbol. Que ha mostrado Colombia en esta parte inicial. Hay que pensar que está muy cerca Estados Unidos 94. Argentina confundido, pero por el fútbol de Colombia. Ya retornamos. En el año 2002, los lentes. Ustedes no se imaginan este gol. Cómo ha enmudecido este estadio. No nos cansamos de decirlo. Porque aquí es muy difícil ver el fenómeno que estamos apreciando. Silencio total. Nadie canta. Nadie dice una palabra. Todo el mundo preocupadísimo por el excelente nivel del fútbol colombiano. Y porque Argentina la tiene muy brava. Porque no ha sido un gol aparte. No ha sido un gol aislado. No ha sido una jugada cualquiera. Colombia ha manejado el partido. Ha sido más en el terreno de juego. Y el gol simplemente es un premio a lo que ha hecho en la cancha. Un triunfo parcial realmente justo. Tiene Colombia a esta altura del compromiso. Veremos qué ocurre en el periodo complementario. 45 minutos nos separan. De Estados Unidos 1994. Estamos moviendo el banco para que usted entre a jugar en este gran equipo. Argentina no tiene cambios. Para el segundo tiempo va con el mismo equipo. El cuadro de Basile que pierde 1 a 0. Gana Perú a Paraguay 1 a 0. Y eso le da cierta tranquilidad porque no hay peligro. No está en peligro su eliminación. De por lo menos pelear el repechaje frente a Australia. De acuerdo a los resultados parciales de los primeros tiempos. Gana, repito, Perú 1 a 0 a Paraguay. Y aquí Colombia le gana justiciadamente a Argentina. Un gol por ser una toma preciosa. Del estadio de River Plate. Y desde sus exteriores lleno el estadio monumental. Y la verdad, hay que decirlo. Puede pasar lo que quiera en el segundo tiempo. Ojalá que no se cambie la historia. Porque Colombia está jugando bastante bien. Controlando en la mitad de la cancha y en defensa pese a algunos errores. Y miren ustedes que va el equipo colombiano. Desde el propio túnel tenemos la toma en directo para todos ustedes. No creemos que vaya a ser cambios el técnico Maturana. Sin embargo, vamos a esperar a ver qué acontece. Porque la verdad, los 45 minutos que se nos vienen encima son bastante duros. Perea el primero en salir. Se persina. Lo propio es Alexis Mendoza. También el Chontico Herrera Valderrama. Algunos pitos de la gente que está en el estadio de la hinchada argentina. El tren Valencia va a Barrabás Gómez igualmente. Va también el jugador Faustino Astrilla. Y el jugador que cierra a Freddy Rincón. El hombre que marcó el gol al minuto 41. Que tiene a Colombia arriba en el marcador. Y a un pasito nunca tan cerca de un campeonato mundial. 45 minutos. A manejar ese arranque del segundo tiempo. Para no permitir que nos hagan un gol. Como ocurrió en Paraguay. Que vino el empate muy temprano. Y sufrimos el resto de la contienda. Aquí hay que manejar el partido. Y simplemente esperar el hueco para atacar. No se necesita atacar los 45 minutos. Para tratar de sostener el resultado. Hay que manejar la pelota. Tenerla. Tocarla. Y jugar un poco con el desespero de los argentinos. Que no solamente enfrentan un gran equipo hoy. Sino la adversidad de un cronómetro. Que implacablemente se irá aproximando hasta el final. No hay cambios. Ni en Colombia. Ni en Argentina. Árbitro del partido Ernesto Filippi. Sin problemas en la parte inicial. Justicia y nada más. Queremos. Porque el fútbol tiene que ganar. Relata William Binazcoche. En el gol Caracol 93. Como preparado para la segunda parte. Los 45 minutos que nos separan del mundial de los Estados Unidos 94. Rueda el balón caja social. El pibe para que tome la iniciativa por el Chontico. El Chontico que se queda con la pelota. Levanta la pelota a media altura por el pibe. Luego derrama la marca de Redondo. Sigue con el esférico. Dos hombres que están cerrando. Redondo cae el pibe. Se levanta. Ahora va a llegar el choque. Manda laterales. El gol Caracol 93. Challenger elegirá el jugador del partido. Pola que se fue al lateral. Ya se ocultó el sol definitivamente. Cae la tarde. El invierno en el sur del continente. Hizo una pausa. Ni siquiera el sol se quiso perder este encuentro. Y la posibilidad de disfrutar el toque toque de Colombia. Hasta la naturaleza sonrió. Y el mundo se enteró. Tenemos uno de los mejores conjuntos del mundo. El sol vino. Vio el gol de Rincón. Y se fue a dormir. Es el gol Caracol 93. Prepárate tú para el desafío de presto. Cronica. Espesa. Sabrosa. Salsa de tomate fruco. Entré a pie y salí motorizado. Me prestaron para lo que necesitaba. Ahorros Caja Agraria. Aquí estamos. El pibe Valderrama para el esterico. El ataque. El pibe. El pibe. El pibe por la pelota. Lo traban. Ruggeri llegó. El central sanciona la falta. Antes de ingresar a la cabecera del área. Cubra Colombia en el primer minuto de la segunda parte. Queda golpeado el pibe Valderrama. Qué partido se ha hecho este Valderrama. Falta. Falta. Yogura alpina. Bueno, para que sea el pibe así tiene que ser... Uy, no, 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 no. La patada de Rogeri es salvaje, señor árbitro. Es para tarjeta amarilla. Qué malintencionado. Tiro libre. Servientrega. Hizo el loco el árbitro porque Rogeri tiene amarilla. Y si le saca otra lo tiene que echar. Y aquí no creo que se arriesgue con 60 mil espectadores. Lo tiró a dañar este Ruggeri. Qué lástima, hombre. ¿Cómo se puede jugar al fútbol de esa manera, hombre? Lesionado Carlos Valderrama. Qué mala noticia. Tiene un golpe en la rodilla izquierda. El jugador se fue al piso. Alfa y lo ve. Va a cobrar Colombia. La pide a Asprilla. No le ha pegado. Ha cobrado dos tiros de ríos Colombia. Uno le pegó Rincón. Otro le pegó Wilson Pérez. En la jugada Singer Sport. El tiro que se impulsa. León es frente a la panota. También aparece el jugador Rincón. Atrás está Wilson Pérez. Todavía no ingresa el pibe Valderrama que está golpeado. En la zona de todos lados. Cedro no lo alcanza a observar. Ya se levanta. Asprilla el marco. Le pega Val otra vez. Y la pelota salió desviada por ahí encima del palo de mango. Usted tiene un lugar en este tiempo. Saque esta tarjeta en un pack con Patria. La primera corporación en emitir una tarjeta de crédito de uso internacional. Saque de banda, Simones. Aquí estamos. Para que cierre Leonel Alvarez. Que se juega un gran partido también. La barrita en ascenso sin ser su mejor tarde. El pibe Valderrama ya está en el terreno de juego. Selevidente de Colombia. Y lo observa. Es guapo. Es macho. La pelota sobre la parte izquierda. Arranca a Argentina. Es el gol. Caracol 93. Y son de Jack Snack. Sabor y frescura para confiar. Con Avianca. Rumbo al Mundial. Con la bola metida sobre el ángulo derecho que se presenta en la última instancia. El central está señalando que hay tiro de esquina. Tiro de esquina. Tarjeta con Avianca. Primero que levantan los argentinos en todo lo que va. Hacia el partido. Peligroso. Le va a pecar Leo Rodríguez. Todo preparado para que Leo acomode la pelota. Arriba, 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 arriba. Estamos en 4 minutos 30 segundos. Levantó el esférico. Argentina. Con Ruggiero el cabezazo. Matisuta no alcanzó a conectar. Sale desde el fondo fácil. El tibas frillas. Cae, 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 cae. Le quedó a Saldaña. Salta el arquero. Se la llevó sin problema. La dejen de ver todos los jueves. El dramatizado de la televisión colombiana. El último beso. 8 y 30 de la noche por la cadera 1. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol a Colombia al Mundial, se repite la historia para Argentina cuando en el 69 el estadio de Boca Perú empatados a dos, y ahora sin dejarlo por fuera porque Argentina tiene la posibilidad del repechaje, el Tino Asprilla conquiste el segundo, día histórico para Colombia por su selección que tiene calidad, carisma, confianza, seguridad absoluta para superar a los más encopetados equipos del mundo, se hizo justicia, el Mundial de Estados Unidos no podía dejar de mostrar al mundo la belleza de nuestro fútbol, el mundo hubiera perdido, Colombia lleva dos, Argentina cero. Un pase tremendo de 40 metros de la derecha, lo ve pasar por arriba Morelli, lo define muy bien Asprilla, ataca Argentina y Colombia ganando dos a cero aquí, quien argentino, que argentino creería este marcador, que victoria y que fútbol el de Colombia. Arrancando Redondo con el esferico, y atrás de la marca el Chontico, Redondo sigue en la última instancia, el Chontico persigue, con los dos al suelo, Redondo se alcanza a Gerener, en el equilibrio, su preso atrás para Leo Rodríguez, arranca Leo, va a cerrar el con un coro, Leo se lo lleva de guapo, va a meter el centro, levantó la pelota detrás del barco, Colombia lleva dos, grítenlo con orgullo de colombiano, y con este señor que está ahí, el profesor Francisco Maturana, la cabeza, Argentina cero. Refájate Colombia, refájate con cola y pola. Toma y refájate. Aquí estamos, con la pala Ruggeri que está rechazando, vete la cabeza de Onel, cerrando para el primer Valderrama, arrancando desde el fondo a Simeone, la puerta se le va a batistruta en la zona, el servicio le manda, Colombia pone las condiciones en el estadio de River. Filios, todo lo que su hogar debe tener. Aquí estamos, cerrando el coro en coro, dejando el rincón, se está apoyando ahora, sube la derecha en el Chuntico, el Chuntico levanta la pala del tren, pica, pica Ruggeri, pica el tren, pica Ruggeri, pica el tren, pica Ruggeri, revienta primero con el coche y mandó la pelota sobre el delanda. Póngame a rodar el marcador reloj para Colombia. Con mucho gusto, la cuenta y las sirvas de dos a cero, Colombia lleva dos a Argentina cero, ningún argentino puede creer lo que está sucediendo aquí en su casa. La fuerza lateral, para que recupera el Chuntico, el Chuntico levantando arriba el tren, el tren se queda con la pala de eso, saliendo del tren, miralo, apretado el Chuntico, el Chuntico con el tren, arranca el tren del tren por el esférico, puc, puc, un argentino, miralo desde atrás, apoyo sobre la parte derecha, sale zapatos, el gol, el caracol 93. L.A. Gear, pionero en la tecnología de tenis con luces, L.A. Gear. Cuenta amiga, la nueva cuenta corriente, caja social, su amigo financiero. Toyota, máquinas de coser. Aquí estamos, ganó a Prilla, viene el tercero, viene el tercero a Prilla, lo va a cerrar Ulleri, sí, 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 el marco, la pelota pegó en la malla, en la parte exterior, cerró Ruggieri, se fue a cesférico al tiro de esquina. Tiro de esquina, tarjeta con nadie. El cuarto del partido se le adelantó un poquito a Prilla, la pelota y alcanzó a llegar muy bien en el cierre, Ruggieri, cuando venía al centro y esperaba el tren, Colombia aprovechando los espacios que deja el desespero de los argentinos, el tercer tiro de esquina que levanta Colombia. A pegarle Wilson Pérez, Wilson Pérez que se prepara, ha ingresado García, salió Rodríguez, levantó la parte, en curva, golpe de cabeza, viene, león en el rechazo, el que estaba rechazando, las zapatos le quedan, león en el por el esférico, para el pío, Valderrama va a salir, saldaña, golpe de cabeza, gana el pibe, fuera de lugar. No sé. Hyundai, mucho carro, por su precio. Aquí estamos para que recupere bien, Redondo, Redondo se queda con la parota, arriba Medina Bello, dejando para Altamirano, Altamirano se va, se va, se va, se va Argentina, está dejando la parota, sube la parte izquierda, se va Argentina, pero para Australia. Atrás para que aciere el coro en coro, la mandó al tiro de esquina. Tiro de esquina, tarjeta con Navi. A producirse el cobro del tiro de esquina, y le va a pegar Claudio García, levantó la barota García, arriba, 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 golpe de cabeza, que llegó solo Ruggieri, le dimos distancia, y la bola salió afortunadamente de enviada, muy encima del marco que protege Oscar Cordova, el gol Caracol 93. Gol, gol, golstar. Golstar. Televisores, equipos de sonido y videograbadoras VHS. Golstar. Un golazo en imagen y sonido. Con garantía y servicio Coldetron, en todo el país. Tiro de jugamos. Harina de trigo, haz de oro. Rinde, 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 que da gusto. Challenger elegirá el jugador del partido. Arrancando por el técnico García Claudio le está perdiendo Uy, se fue rápido, pero estaba Pero como corta una jugada de gol el árbitro Increíblemente, no dio la norma de ventaja Pudo ser el tercero de Colombia Falta, falta, yogur alpina El barraba Gómez para el cobro, se ve la bomba central Colombia jugando bien Ahí aparece Claudio García Viro libre, Servientrega Se han reanudado las acciones La pelota para Redondo Segunda figura en el medio campo del conjunto argentino Alejandro Altamirano Altamirano para el medio, para García García está dejando atrás a Redondo Redondo para el esférico Es que la calidad se ve La calidad se ve Si me abre por el esférico Atrás Es la calidad de Char Se ve clarito Aquí es Colombia jugando El pibu al darma que se queda con el esférico Lástima, no vamos a conocer los canguros Pedrito, no vamos a quedar con el gana Lástima, lástima Que nos cuenten los argentinos Seguro, canguro Rúnca, un lado y de atrás Bien, 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 bien Bienvenido por el esférico El tino, el tino El tino, el tino Lo cerraron Falta, el central dice que siga jugando Es el gol, Caracol, comenta y tres Cuenta amiga La nueva cuenta corriente Caja social Su amigo financiero Acompañe la selección Al contrario, Batisuta Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió Claudio Bien voló Al área, saca el camino al marco Otra vez, Córdoba Bando esta pelota al otro costado Ahí, tiro de esquina ¿Qué arquero tenemos? Tiro de esquina Zoom, zoom, súmate Súmate al clador de Zoom Zoom, zoom, súmate Con todo su sabor ¡Súmate! Y es de Noel Seleccione imagen y sonido de verdad Seleccione potencia Pura Challenger La selección de los mejores Las mejores marcas Tienen esta marca Con alvidrios La marca de las mejores marcas Aquí estamos El cabrón del tiro libre Para el pío Valderrama Recupera el chondo El chondo se queda con ella La pide el barra más La barrita con el esférico Un poquito más atrás Atención que les informo El tiempo de juego Tiempo de juego De Café Sello Rojo Estamos en 15-15-15 Minutos 15 La etapa complementaria 30 de los Estados Unidos De América Para que Estados Unidos Y el mundo entero Vea el fútbol Que se practique En nuestra tierra Colombia Llevados a Argentina Ciro Buenos días de persona La afeitada super Importada de los Estados Unidos Está tocando redondo Tranquilos No se preocupen Que tenemos equipo maduro Que nos va a divertir Tratemos de no sufrir Por la salud del pueblo colombiano Don't worry Don't worry La pérdida arriba Ya estamos hablando inglés La pérdida arriba Viene por la pérdida Córdoba Asaltó Hubo falta Sobre Córdoba Y tiro libre Es el gol Y ganó Con 93 Tiro libre Servientrega Córdoba Haciendo también aquí De las suyas Cuando presiona Argentina Responde el arquero Juega bien Colombia Argentina Jugando con el desespero No puede Argentina Tocar la pelota No puede arrimarla Ya con seguridad A la puerta defendida Por Colombia Marca todo el mundo Bien en Colombia Y la pelota Se fue al lateral Adolfo En el gol Caracol 93 Chic FX El único sistema De afeitar Con hojas flexibles Que se adaptan Perfectamente A las curvas De su cara Chic Tecnología de avanzada Aquí estamos Por el tiro de esquina Tiro de esquina Ya levantó Claudio García El rechazo Bien Asprilla Haciendo el tiro Llegó el coro También la pelota Sube la línea media Está regresando A por ese freito zapata Juega en River Gustavo Esturón Para levantar la pelota Viene atrás Para Alexis Mendoza 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 en el rechazo La deja Leonel Juega contragolpe Ahora el seleccionado De Colombia Dando el tabirano Que para el medio Seca redondo Hace el relevo Quiere abrir la cancha Está tocando al medio Para Matizuta La perdió Arranca Leonel Dejó para el pibe Arranca Colombia De contragolpe Cayó el pibe Es el gol Caracol 93 Dentro de la selección De tarjetas de crédito Una sobresale Tarjeta de crédito Da vivienda Mastercard Solicítela ya Como dicen aquí Agrandado Sin monito Figura de este momento Cuando presiona a Argentina Arreglate William Sobre García Está entregando la pelota A la margen derecha Fiene por lado Y la final Servicio de banda Colombia Llevados a Argentina A cero Partido difícil No es fácil Los minutos Parece que se extendieran Pero no importa Colombia Va ganando Llevados a cero Sobre Argentina Háganla en casa Juegue de local Doña Torca La torta del sabor familiar Fácil y deliciosa Sáquele partido Aquí estamos Alexis Mendoza Permitía que se le desbordara Que se le pasara Sobre la diagonal Saldaña Alcanzó a reventar Sobre la terala Y servicio de banda Colombia Dos a Argentina Cero Estamos en 18 minutos César Rodondo Rueda el balón Caja Social La puerta para García Le mandó García Viene Claudio Sobre el centro Gulbe De cabeza bien Y no le echas Suelta en Valencia Todos marcan Todos atacan Que bien juega Colombia Solta Fácilo el tino Envió sobre lateral Servicio de banda Este 25 de septiembre Todo el elenco De sábados felices Estará en Tarki Huila Saludo Huila Con la campaña De lleva una escuelita En tu corazón Hyundai Mucho carro Por su precio Arrancando para el acerico Fimeone De pega desde la bomba Fildral Un hombre adelantado Y fuera de lugar Arriba la banderola De Juan Quereles De Uruguay Pito Ernesto Filippi Es el gol Garacol 93 Fuera de lugar Ayua Jacobo Y se va a producir La falta A favor de Colombia En pantalla Córdoba Aquí está Córdoba El seleccionado nacional Estamos en 19 Y fracción Colombia Muy cerca De los Estados Unidos Que figura es este muchacho Es el gol Garacol 93 Rojita Espesa Sabrosa Salsa de tomate fruco Es en el gol Del sabor No, no Bien hecho Entraré con la cegueta Nicholson Pimetal hoy La notaré hoy La cegueta Nicholson Pimetal hoy En la notaré hoy Ahí Con Avianca Rumbo al Mundial Altamirano Para el lateral Ricardo Altamirano Juega también El River La puerta cortada Por el Chontico Cedida sobre el lateral Acá frente a esta tribuna Que es la tribuna De General Belgrano En el escenario Del Mundial 78 De la gran final Final, final, final El Pío Valderrama Por el acerico Segue del Pib Con ella La marca de Redondo Apaga con entregar Ya lo hace con Ringón Y el es Freddy Ringón Autor del primero Alcanza a tocar Su marcador Zapata Pedia lateral Servicio de banda Cobrando Colombia Toyota Toyota Máquinas de José Bueno, se metió Abrir a los jugadores de Argentina Recuperando a los jugadores de Argentina Recuperando bien Colombia Estén para la Gómez El toque-toque Toque-toque de Colombia Toque-toque La sinfónica de Colombia Hoy les traímos A nuestros mejores exponentes Del toque-toque Que la calidad se ve En Upac Golpatria La primera corporación en emitir una tarjeta de crédito De uso internacional Revienta el Chontico Herrera Cuando llegaba por la zona izquierda Ricardo Altamirano Vuelve a presionar La selección argentina La pelota está Para que sea recuperada Borgarcía Está pidiendo en el fondo Altamirano Altamirano se queda con la pelota Prueba suerte Levanta la pelota Se frenó Batistuta Solta el marco Bien atapó El arquero Córdoba Que arquero tenemos Y el arquero Bien Gracias Disfruta El placer de la frescura Quedó solo a Ruggeri Cuando Wilson Pérez Trataba de bajar la pelota Con el muslo En plena área chica De la selección colombiana La pelota es manejada Ahora por Zapata Gustavo Zapata Que se lleva el esperico La marca del Pío Valderrama La perdió Un taco de afrilla La dejó para el Pío Valderrama El Pío se queda con el esperico El toque-toque Comienza de Colombia El Soledad Argentina La levanta Viene Está buscando el arringón Lo quieren cruzar Un poquito más atrás Falta sobre el tiro Falta sobre el tiro El central la sanciona Es el gol Caracol 93 Falta Falta Yogura Alpina A las patadas Es de la única manera Como pueden parar A los delanteros de Colombia Borelli y Ruggeri Vuelve a intentar tocar la pelota El jugador se fue al piso Alfa y se reanudaron las acciones Con el Coro Pérez Que está levantando la pelota Carivite Que pase de largo Esa pelota Sobre el ángulo de Saldaña Jugaba en Iul Y ahora firmó con Boca Juniors La pelota se va lateral ¡Extra! ¡Extra! Primer sorteo extra de la nueve millonaria Mil doscientos millones al mayor Por solo dos mil quinientos pesos Juega este 10 de septiembre Y es con el respaldo de la nueve millonaria Pronto Servibanca La red propietaria de cajeros automáticos Más grande del país Le traerá muchas sorpresas Espérela Aquí estamos Con la sobe lateral Simónica está subiendo también Cerrando el chontí Comandando sobe lateral Cortido dramático Recurriendo ahora la fuerza La violencia Y ahora Y ahora se agarraron Ruggeri Y el pibe Valderrama No se agarró el solo con Valderrama Lo quiere hacer echar Es muy sucio este Ruggeri Lamentablemente ya se le acabó el fútbol hace rato Y de la única manera que puedes Haciendo estas cosas sucias Pegando abajo Y haciendo echar al contrario Y son de Jack Snacks Sabor y frescura para confiar Atención que se está metiendo redonda La dejó para la batizuta Se le quedó la pelota Salió bien el coronco Y reventó el esférico Para el tren Pica el tren Pica el tren Gane el tren Gane el tren Gane el tren El tren no alcanza de llegar por el esférico Estaba picando primero sobre la parte izquierda En la salida García La pelota le quedó De la arquera Les informó el tiempo de juego Tiempo de juego De Café Sello Rojo 25 minutos 25 a 20 De los Estados Unidos De América El Mundial usa la 24 Está tomando la iniciativa El conjunto argentino Se va Medina Bello Runca Medina Bello Tiene una pelota de centro Viene sobrada Diagonal 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 Alta Mirando Está dejando para Simeone Le va a pegar Simeone Apretando a Argentina Abrió la mano Sin que fuera voluntaria La barrita Procesa el público Y queda atrás A Faustino Encino Busca el primer mal de rama Arranca el pibe El tren está pidiendo El tiro también Le mete una pelota Ya se lo adivinó Morelli Es el gol Caracol 93 Phillips Todo lo que su hogar Debe tener Toyota Máquinas de coser Acaba de entrar el Beto Acosta Sacaron a Redondo Qué mal partido El de Redondo Y entra el Beto Acosta Se la juega toda El técnico Basile Dentro de la selección De tarjetas de crédito Una sobresale Tarjeta de crédito Da Vivienda Mastercard Solicítela ya Póngame a rodar El marcador El marcador reloj Para Colombia Colombia Lleva dos Argentina Cero 26 minutos Para estar en Estados Unidos Directamente Argentina Tendría que hacerle Tres goles A esta Increíble selección Espectacular selección Que es la de Colombia Está tocando Bien Matizuta Le quitó la pelota La barrita Gómez Le queda García Levantó García Le dio a venir a bello Al marco El arquero Córdoba Bien Qué espectacular trabajo Y el arquero Bien Gracias Manpower La ropa que me gusta a mí La figura incuestionable Del segundo tiempo Se llama Óscar Córdoba Ha respondido Cada vez que Argentina Ha querido Con la pelota En su propia área Aquí se jugó Todo frente al Beto Costa Que acaba de ingresar Quedó tendido Se para el partido El jugador Óscar Córdoba Aprovecha para tomar Un poco de agua Faustino Habla Maturana Coreano Andario Gómez Este es el gol Caracol Bucati es una nueva pasta De una consistencia Y un sabor Bucati es la única Que trae la salsa lista Para preparar En muchas y deliciosas variedades Nueva Bucati Más que buena pasta Pasta y salsa Alumna presenta Su línea de acabados Que impregnan De eterna durabilidad Y resistencia Todas sus ventanas Brinde con champaña Chavis Rioja Café A Luzán El anodizado color Que nunca se acaba Alumna Formas para la vida Aquí estamos La parte sobre la parte izquierda Para sostir El tiro a Frilla El tiro por el espérico Marón dominado Va a meter El tiro con la espalda Y el tercero Sí, sí, sí Metió una pelota En un árbol imposible Cuando el tren llegaba Y ahora le insiste Y ahora le suelta García Se va a meter en el centro Levanta la pelota Saltando al medio El rincón Gol, gol, gol Gol, gol Gal Gol De Colombia Ahí está, se disparó el de Rincón Un palo de la mano izquierda Y en el minuto 29 después de que esté bravo Este jugador Leonel Álvarez solta el tren Y desde atrás Rincón para vencer a Argentina en su propia casa Para humillar a los campeones del mundo y a los campeones de América Para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero Que se juega en nuestra nación Colombia lleva 3, escogido el jugador No hay un jugador, todo el equipo está escogido como el mejor Colombia lleva 3, Argentina 0 Estamos contigo Colombia Estamos contigo Colombia Con seguro Pero vamos Vamos a ver La historia La pelota Argentina en su propio estadio Y clasifica directo al campeonato mundial Olvídense de lo demás Empiecen a celebrar en Colombia 30 minutos del segundo tiempo Pueden sacar el aguardiente Se ataca Colombia El tino El tino vamos para el cuarto El tino Increíble, increíble ¡Gol! 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 Colombia tiene el Mundial de los Estados Unidos Faustino El Tino Esprilla Baña Larrequero Goicochea ¿Qué anotación es el cuarto? El cuarto aquí en Estadio de River Déjenme, déjenme antes de que venga la música Pedirle, pedirle a todos los alcaldes de Colombia A las autoridades, si no estiman conveniente Declarar el día de mañana cívico Eso hay que celebrarlo, sanamente Colombia Regresamos al Mundial Tuve la suerte de transmitir esa eliminatoria desde Tel Aviv Y Colombia hinchida de emoción Compartió con todo el mundo la alegría Mañana nos merecemos el descanso colombianos Colombia lleva cuatro en Argentina Aquí en River, Argentina cero Y ahora faltan 15 minutos Viniltex de Pintuco para que termine el partido Aquí estamos, un remate sobre 15 minutos Nos falta voz pero no nos falta corazón Para entregarles a nuestros compatriotas Lo que estamos viviendo en Estadio de River Un día histórico inolvidable ¿Quién se hubiera imaginado que a los campeones Colombia le iba a acomodar cuatro? Y eso no termina Para que conozcan los canguros Seguro canguros Nosotros a los Estados Unidos Argentina-Australia El tiro por el quinto Por él y llega Cierra esta pelota Por el arquero Goico Y ahí se la lleva Colombia lleva cuatro Argentina cero ¡Extra! ¡Extra! Primer sorteo extra de la nueve millonaria 1.200 millones al mayor Por solo 2.500 pesos Juega este 10 de septiembre Y es con el respaldo de la nueve millonaria Aquí estamos Viviendo una fiesta increíble 4 a 0 Le gana Colombia a Argentina Y maneja el partido El estadio vuelve a embudecerse ¿Quién le iba a creer? ¿Qué partido? Es el gol Caracol 93 Vea Mundial Con la tarjeta mundial Vicky Máserka Saque de meta Ya se reanudan las acciones El estadio se sacude Cuando se escucha la otra notación de Perú Lo que indica que está confirmando El repechaje para el seleccionado de Argentina De Argentina Que ahora tendrá que enfrentarse Al combinado Charlie A australiano Para atrasar la bomba central Recuperando rincón Arrancando rincón Rincón por el espejo Por el pío Valderrama es el gol Segundito que Pedrito me dice Que hoy todos estarán detrás Del balón Mañana estarán detrás de un ángel Que harán especial a partir de las 7 y 30 de la noche Aquí por la cadena 1 Mañana lunes Seleccione imagen Y sonido de verdad Seleccione potencia pura Challenger La selección de los mejores Póngame a rodar el marcador reloj Para Colombia A cuando usted no lo crea A cuando usted no lo crea Colombia lleva 4 a Argentina 0 Cuando digo que usted no lo crea Se lo digo a todos los compañeros A los colegas A los amigos de Argentina Que nunca lo creyeron Nosotros sabíamos lo que teníamos en la selección Colombia lleva en este momento 4 a Argentina 0 Vamos a extender nuestra transmisión Por favor a los ingenieros de Telecom Y en revisión Lo mismo a las directivas de Caracol Hasta las 7 de la noche Confirmado Sí, Pedrito me autoriza Vamos hasta las 7 de la noche Confirmado Queremos que ustedes los colombianos Vivan la emoción de esta fiesta Que extenderemos con sus protagonistas Hasta las 7 Es el gol ¡Qué pases del pibe! ¡Qué pases del pibe! ¡Muy ríos fría! Es el gol Caracol 93 Bavaria Patrocinador único De la selección Colombia Aquí estamos A con la pelota Otra vez el conjunto argentino Beto Acosta Que busca la salida Está reventando vino Fortuna Alexis El estadio sigue en silencio Perú lleva 2, Paraguay 1 La preta sobre la parte izquierda Paranel Arrancando Leonel Colazo de la parte izquierda Paraguay con su suerte Solamente ellos pueden Es el gol Caracol 93 Foto Japón Ama a Colombia Foto Japón Está con Colombia Foto Japón Apoya a Colombia Aquí estamos El Chontico con la pelota Buscando el quinto Dicen que no hay quinto malo Arrancando el tren Que se queda con el esterico Parando mirando Arranca desde atrás La lejera para el rincón Lo bajan Falta Pero el centrado Capito Le quiere saber De a Goico Arrancando Goico Si a 35 35 minutos Como lamento No estar hoy en la 84 En Barranquilla Para celebrar El gol Caracol 93 Dentro de la selección De tarjetas de crédito Una sobresalga Tarjeta de crédito Da Vivienda Mastercard Solicítela ya Aquí estamos Ya se está preparando El Comerador Porque estará en el vestuario Pero eso será En un par de minutitos Está emocionado Como está toda Colombia Y mañana le rogamos Por favor Un día cívico Colombia se lo merece La culminación De esta hermosa campaña Arrancando a Cileone Metió una pelota Fuera de lugares El gol Caracol 93 Háganla en casa Juegue de local Doña Torta La torta del sabor familiar Fácil y deliciosa Sáquele partido Va a pegarle esa pelota El arquero Córdoba La oportunidad que está perdiendo Paraguay Increíble Perdiendo con Perú 2 a 1 El más malo del grupo Y perdiendo la posibilidad De ir al repechaje Si Paraguay estuviera ganando Argentina quedaría Históricamente eliminada Del campeonato mundial Pero como está perdiendo Aquí los argentinos Como no pueden gritar Nada a favor de Argentina Gritan y está a favor de Perú Atacar el arquero Córdoba Ya lo hace Paraguay empató 2 para Paraguay 2 para Perú Increíble Se está jugando el todo Por el todo en este momento El combinado de Paraguay Hace el gol Caracol 93 Hyundai Mucho carro Por su precio Aquí estamos En este momento La suerte del repechaje Paraguay o Argentina Paraguay o Argentina Paraguay necesita Hacer un solo gol Paraguay necesita Un solo gol Y está empatando En Estadio Nacional de Lima Perú 2 Paraguay 2 En este momento Argentina el repechaje Y Paraguay Hace la otra anotación Irá Paraguay Es el gol Caracol 93 Ahora Casa Color Te regala Super Premios A todo color Casa Carro Y beca Escoge el estilo De tu casa El modelo De tu carro Y tu carrera Preferida Revela tus fotos En Casa Color El mejor color En tus fotografías Bucati es una nueva pasta De una consistencia Y un sabor Bucati es la única Que trae la salsa Alista para preparar En muchas y deliciosas variedades Nueva Bucati Más que buena pasta Pasta y salsa Aquí estamos En los últimos minutos El tiempo Con mucho gusto Colombia Estamos en 38 minutos A 7 Hay unos que ya No van a ver El final del partido Tienen que tomar poquito Hay que cuidarse Hay que celebrar Hasta altas horas Pero claramente Queriendo a nuestros compatriotas Como queremos a la selección No importa que sepas Sobrelo Pero el servicio de banda Estamos en 38 minutos A 7 Del paso más importante Del fútbol de Colombia Directamente A otra selección Clasificada Al mundial De los Estados Unidos Aquí está Córdoba Para sacar El arquero De la selección Nacional de Colombia Saludos en todo El territorio nacional Al fío Bastille Que no lo puede creer Es el gol Caracol 93 ¡Extra! ¡Extra! Primer sorteo extra De la 9 millonaria 1.200 millones al mayor Por solo 2.500 pesos Juega este 10 de septiembre Y es con el respaldo De la 9 millonaria Aquí estamos El estadio de River El tiro que está picando Pica el tiro Pica el tiro Uno que ataca solito Por el hijo de la marca Está buscando el quinto Se prende un poquito Cinco se le pasó ¡Sí! 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 ¡Tren, tren, 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 tren! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol... De Colombia! Fue así de lujo, como para sellar con broche de oro una inolvidable conquista Aquí está celebrando el Banco de Colombia El Team Astrea inició la jugada Se cruza el tren, hace esta pelota sobre el medio Y logra superar al arquero Goicochea Quien lo creyera, noticia de primera para mundial Tendremos la oportunidad de repetir uno a uno estos goles Colombia lleva cinco, Argentina cero Challenger elegirá el jugador del partido Aquí estamos El jugador Challenger, televidente de Colombia Es toda la selección nacional Estos once muchachos que se han jugado el honor del fútbol colombiano Nuestra historia y nuestra tradición por encima de la Argentina Es escogida como la más importante del continente Colombia 5, Argentina cero Los pasapogas de Jack Snacks, nos gustan más Me gustan chitos Y boliqueso Genial Quiero más Son de Jack Snacks, sabor y frescura para confiar Aquí estamos Para que está llegando el trazo el arquero Goicochea Saludos Barranquilla Particularmente la 84 calle que esta noche vamos a extrañar Ale Fuera de lugar Ayua Jacobo A los costeños, a las costeñas Lógicos, a varios, cartageneras, barranquilleras Cada la selección Barranquilla, la voz de la patria Javier de la Ocia Toda Colombia, gracias Arriba la pelota Arriba la estrella para la batistuta Está buscando Medina Bello Llega el peligro, llega el peligro, llega el peligro Argentina buscando uno Si quieres el gol Simeone le va a pegar el gol Caracol 93 Este triunfo está asegurado Desodorantes de Ale y Gold Con la fragancia de los triunfadores Aquí estamos Está protestando Leónel Álvarez Al centrar Ernesto Filipe de Uruguay Porque los argentinos han tenido que recurrir al juego brusco A la patada Al codazo como el que acaba de sufrir El tren Valencia Como consecuencia de su falta de capacidad Para vencer a los nuestros en el terreno de juego Equipo que ha mostrado Fútbol El mejor fútbol del mundo Colombia lleva 5 Argentina 0 Estamos en 42 minutos a 3 del remate Estamos a 3 minutos del cierre Preparada Colombia para celebrar Ya vamos Colombia Seleccione imagen y sonido de verdad Seleccione potencia pura Challenger La selección de los mejores Y el jugador se fue Al piso Alfa Partido suspendido Estamos en 42-30 Llevamos 30 segundos de suspendido el encuentro Faltan 4 minutos Ahí dice el panadero Díaz Salcio Basile también Está a su lado Ahí desespero en el seleccionado argentino En el banco también Es el gol Caracol 93 Va a pegarle Córdoba Fue la jugada Zinker Sport 43 minutos El cobro de la falta Para el seleccionado Nacional de Colombia Se va a pegarle Va a pegar Rueda el balón Rueda el balón Caja social La puerta le queda atrás Sobre la marca Zona de marcadores Para Saltaña de conjunto argentino Que no tiene otra salida Que acomodar la pelota En el medio Donde es el arquero Sergio Goico Y el arquero de River Es el gol Caracol 93 Chic FX El único sistema de afeitar Con hojas flexibles Que se adaptan perfectamente A las curvas de su cara Chic Tecnología de avanzada La puerta sobre el medio del campo Para que levantes Espericola Zapata Zapata que pone a correr alta Mirado está llegando El Chantico Herrera Y Erra mandando La partazón De la última instancia El saque favorece a Colombia Y ahí está Hernan Darío Gómez Ahí está el banco Está Maturana Están todos los muchachos Del banco de Colombia Colombia 5 Argentina 0 General Motors Colmotores Un mundo de respaldo Aquí estamos Aquí estamos Pica Batistuta Se adelantó el arquero Ya sacó Córdoba Por la parte izquierda Por ese ángulo Por ese ángulo Por ese ángulo El tiro Llega el tiro Llega el tiro La marca de Saldaña Ha caído Saldaña Le va a ganar el tiro La ganó Saldaña Es el gol Caracol 93 Gane hasta 3.500 veces Su cuota de ahorro Y préstamos Hasta el doble De lo ganado Con los títulos De capitalización Tridimensional Nueva generación De la Nacional De seguros Hola que se ha ido Sobre lo general Atención Que les informo El tiempo de juego Falta un Tiempo de juego De café sello rojo Falta un minuto Un minuto Nos separa De los Estados Unidos De América Allá vamos Estados Unidos Para mostrarle El fútbol Que se juega En nuestra patria Cerrando a Alexis Mendoza Reventando Sobre el lateral Colombia 5 Argentina 0 Porque somos Todo lo que usted Puede desear Descúbralo Bajo Salda Llegamos a todo el mundo Y se va la frota Sobre el de banda Colombia 5 Argentina 0 Estamos a 30 segundos Acabó el partido 45 minutos Colombia 5 Argentina 0 Los colombianos Que abrazan Con los argentinos Llegan hasta la mitad Aquí está el Pibu y Valderrama Momento histórico Ustedes allá Voy a pedir un viva Y con algunos colombianos Que estamos aquí Muy poquito Vamos a gritar aquí Con Pedrito Lógicamente Con Marcelín Tintín Con la no Y ustedes me van a responder Allá en Colombia Porque esta alegría La tienen que sentir Ustedes colombianos ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! Pro qué Siempre juegan bien Sale, 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 sale Aquí estamos Regresamos al estadio de River Te voy a agradecer En el cierre Pues al público Lógicamente A los futbolistas también Pero sobre todo Al todopoderoso El todopoderoso Me dio la posibilidad De transmitir Una segunda llegada Volver al mundial Llegar a los Estados Unidos Gracias Dios mío Por este privilegio Que el Espíritu Santo Siga acompañando A esta gente Que hace sonreír A nuestra tierra El público de Argentina Está aplaudiendo a Colombia Se pusieron de pie Están aplaudiendo a Colombia Aquí En el monumental de River Colombia sale aplaudida Cinco goles Colombia-Argentina Cero Cuenta Amiga La nueva cuenta corriente Caja Social Su amigo financiero Aquí estamos Vuelven a llamar Al seleccionado nacional Que ya se iba a refugiar En el vestuario El público lo llamó Como quien repite Con aplausos La salida A un escenario Con las bebés Con los artistas Con las estrellas Del fútbol del mundo Ha terminado Una eliminatoria dramática Y Colombia está En los Estados Unidos Gracias muchachos Refájate Colombia Refájate con cola y cola Toma y refájate Coop Desarrollo Porque el desarrollo No se detiene Aquí estamos Los fotógrafos que acercan Las cámaras de la televisión Todo el mundo pendiente De la selección nacional Las agencias internacionales Difunden El marcador No es para menos Es histórico Es humillante Para Argentina Colombia 5 Argentina 0 Coenta amiga La nueva cuenta corriente Caja Social Su amigo financiero Aquí estamos Servientes de Colombia Los papelitos se quedaron Para los colombianos Y los argentinos Mirenlo No lo pueden creer Diego Armando Maradona Maradona también está en pantalla Aplaudiendo a Colombia Diego Armando Maradona Y todos sus amigos Y sus compañeros Su señora también Hasta las 7 Iremos Aplauden a Colombia El mundo entero Aplauden El buen fútbol Colombia 5 Argentina 0 Se están escondiendo Ya los muchachos El médico también va Todo para el vestuario Vamos a establecer contacto Inmediatamente con Adolfo Pérez Ya le voy a enviar A los jugadores El público se retira Se retira Con el invierno De la cancha de River Colombia 5 Argentina 0 No me canso De quitarlo General Motors Colmotores Un mundo de respaldo Aquí estamos Y dejamos a ustedes La cámara El micrófono Para que ustedes vivan La alegría de Colombia Que está saltando Mañana les pedimos Día Cívico para Colombia Les pedimos a nuestras autoridades Día Cívico para Colombia Para celebrar Sanamente Como nos gusta a nosotros Repitiendo los goles Adolfo Se estrecha Ahora con el coroncoro Pelea Que emoción Que inolvidable momento Vamos pues Siga compañero Celebre Grite Lo estamos viendo En toda Colombia Siga compañero Siga Ahí lo estamos viendo Compañero Siga que lo estamos escuchando Antes vamos con el gol Caracol 93 Muy bien señoras y señores Aquí estamos en el vestuario De la selección colombiana De fútbol Que acaba de clasificar Vamos a los abrazos La felicidad grande De Colombia Observen ustedes Vamos a cantar Muchachos Todo por Colombia La fiesta es grande Aquí en el vestuario Se pueden imaginar La alegría de Colombia Abraza Maturana Al tren Chonto Herrera Acaba de llegar Wilson Pérez Felicitaciones Gracias bro Que es una alegría Bastante inmensa Salamos Correa Bastante difícil Se le clamo A toda Colombia Miren ustedes Lo que ocurre Aquí en el vestuario Colombia 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 ¡Colombia! Saluda la gente De Colombia a René Higuita, que alegría tan grande, vamos a estar otro Colombia, vamos permítame Adolfo, que alegría tan grande señoras y señores viviendo esta fiesta aquí en Colombia, el tío es para René hermano, muy bien, saludamos a Carlos el pibe Valterrama en directo para Colombia, pibe que partido se jugó, felicitaciones, hemos clasificado directo goleando Argentina, gracias, gracias, yo pienso que nos vamos a un truco a Colombia merecido, aquí yo pienso que nos hemos consagrado todos, este es un truco a nuestro país, demostramos que somos el mejor del grupo, estamos muy contentos, le dedicamos a toda la gente de Colombia, la fiesta en Colombia, se imagina Carlos, esto no se va a acabar, esto va a durar como unas hermanas, para declarar fiesta cívica para todos, viva Colombia, viva Colombia, felicito a Gabriel Gáime, a Barrabás Gómez, felicitaciones Gabriel, hacía mucho tiempo quería esto, quería hablar con usted, quería felicitarle y quería decirle que viva Colombia también, bueno, estoy muy emocionado, estoy emocionado, Gabriel no importa, los hombres también lloran, hay que llorar cuando se gana también, estoy muy contento, yo creo que este es un gran equipo, este equipo es para la historia, esto sí es historia, yo creo que esto es historia, qué alegría tan grande, esto no se vuelve a repetir en mucho tiempo creemos nosotros, pero el fútbol de Colombia es tan grande que hoy ha goleado Argentina en su propio estadio, bueno, yo no tengo palabras para hablar, yo creo que es un equipo de hombres, de gente buena, de gente querida, por eso nos salió las cosas así, nosotros tenemos mucha confianza, es un gran grupo y esto es para todo el pueblo colombiano, para el señor presidente, que tanto lo queremos. Felicitaciones Barrabás, ya habrá tiempo de que hablemos ahora en un instante, voy a hablar con Adolfo, el tren Valencia, en directo tren vino, puso su cuota y usted no podía quedarse por fuera del marcador. No, sí, claro, creo que Colombia puso todo, ¿no? Tuvimos la jerarquía de que estuvimos metidos todos los 90 minutos, un equipo muy bien ordenado y creo que cumplimos el trabajo que querían los técnicos, ¿no? Se le dio, ¿no? Usted decía había que clasificar hoy y no solamente se clasificó, sino que se goleó a Argentina. No, sí, yo creo que en el fútbol no hay lógica, ¿no? Eso ya es de nombre, eso ya no está más, el fútbol es el que corre más, el que mete más y el que siempre está ganando, ¿no? Creo que Colombia trabajó y luchó y yo creo que puso todo, ¿no? Por eso sacamos el triunfo, ¿no? ¿Pero gritar a usted ahora de felicidad, tren, realmente se contagia a uno aquí en este vestuario? No, no, de verdad que estoy muy contento, ¿no? Creo que mi familia en este momento está muy contenta, mi señora, todos y todos los colombianos, ¿no? Creo que este triunfo hay que dedicarse a todos los colombianos con amor y de verdad que hicimos todo el esfuerzo y lo bueno es que la cual era muy bien, ¿no? Adolfo, el Tren Valencia, ya hablamos en un instante, voy a seguir hablando con la gente de Colombia, qué grande Oscar Córdoba, la portería de Colombia en el segundo tiempo cuando presionó a Argentina, las atajó todas, Oscar. Muchas gracias y le dedicamos este triunfo a Colombia, a mi familia y a René. ¿En qué piensa más en este momento? Cuando el partido se iba dando tanto, ¿usted pensaba que cada vez estábamos más cerca? La verdad que sí, el 1-0 del primer tiempo, pues le da la tranquilidad a uno y viendo que Argentina no puede llegar con claridad, pues eso te da una libertad para poder jugar dentro del terreno de juego con inspiración. Usted me decía, Oscar, que ustedes querían pasar a la historia, era aquí hoy y hoy Colombia ha pasado la historia. Sí, señor, lo logramos y la historia se va renovando, lo importante es la historia no repetirla y creo que lo hemos hecho a carta cabal y ahorita vamos para el Mundial, yo no sé. Vamos para el Mundial, sonría y celebre, Oscar Córdoba. Voy a saludar también a Iván René Valenciano que ha sido también parte importantísima anotando los goles en esta eliminatoria. Iván René le tocó hoy en el banco, pero la gente está feliz porque lo recuerda con mucho cariño por lo que usted colaboró también para este triunfo final. No, señor, la verdad que sí, lo importante es que se clasifica de primero, ¿no? Se clasifica con baile y todo, ¿no? Es lo más importante, se clasifica a todo el mundo. Qué valido, usted se soñaba en una cosa como esta. No, no, la verdad que no, la verdad que esperábamos un equipo valenciano mucho más, ¿no? La verdad que no fue así, fue una supervivencia en todo momento. Gracias, Iván René Valenciano, hablamos en un instante. Hoy voy a hablar con este señor jugador de fútbol que se llama Freddy Rincón. Freddy, sonría que su sonrisa es muy famosa en Colombia y hoy más que nunca hay que sonreír, hoy más que nunca hay que celebrar porque lo que usted ha hecho hoy ha sido grande como lo que hizo todo el equipo colombiano. Bueno, sí, Adolfo, yo pienso que ha sido muy importante todo esto. Y bueno, desde aquí quiero, de los dos goles que hice, dedicarle uno a este gran amigo de René Guita y otro para el doctor Pellini que no puede estar con nosotros en este momento. Hablemos de los goles, Freddy. Bueno, sí, yo creo que el primer gol fue una jugada casi similar en la cual el Pidio me la tira al espacio vacío, enfrenta al arquero y bueno, lo deludo y concreto el gol. En el segundo fue una jugada casi toda de atrilla, después la complementa a Leonel, tira un centro al segundo palo y bueno, como venía le pego y gracias a Dios entra el balón. ¿Qué esperaba, Freddy, un partido así con baile, con goleada aquí en la cancha de River? Bueno, nosotros veníamos a hacer las cosas bien, pienso que con unidad y con mucho amor propio pienso que las cosas se nos dan, ¿no? Felicitaciones uno de más, Freddy, hablamos ahora en un ratito. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Freddy Rincón, dos goles, gran figura, violenta figura hoy de la selección colombiana de fútbol y por supuesto seguimos hablando con toda la gente, felicito también a Pedro Antonio Sape que le tocó en el banco vivir esa emoción tan grande de ir a un mundial con estos 11 jugadores, con estos 18, 20, 22 jugadores que colaboraron. Pedro. Bueno, sí, es algo que parece un sueño, yo creo que estos muchachos se merecen muchas cosas. Así es, vamos a seguir hablando con la gente de Colombia, voy a llegar hasta donde está Hernán Darío Gómez, la gente entenderá, estamos en pleno vestuario, dialogan acá los médicos, los asistentes de Colombia en directo para toda Colombia, felicitaciones, Hernán. Gracias, Adolfo, es un triunfo muy lindo, un triunfo muy importante para dedicárselo a mucha gente que está en Medellín, el doctor en Colombia, el doctor Bellini, toda la gente que ha dedicado este trabajo, a René, a todos nosotros, los colombianos, ojalá estén celebrando, muy contentos, no tengo palabras para él. Qué lástima no poder estar aquí y allá, ¿no? Les demuestran los colombianos que hay seguridad, que nuestro pueblo tiene personalidad, que nuestro pueblo tiene gente muy capaz en todas las profesiones, en todos los estilos, por eso el país nuestro es tan grande, es tan bonito, es tan fuerte, y esto es un triunfo y una demostración al doctor Gaviria, a toda la gente, al presidente, todos, todos que estamos con ellos y que, un feliz día, ¿no? Bueno, por favor, hay que hablar con todo el mundo, felicitaciones para usted también, que tanto ha trabajado, doctor Gustavo. Gracias, Adolfo, queremos ofrecer este triunfo a nuestro presidente, Juan José Bellini, el presidente de la república, a Bavaria, nuestro patrocinador, al doctor Augusto López, a toda la gente de Bavaria, de Caracol, y en especial a todos los dirigentes del fútbol colombiano. El esfuerzo que han hecho ellos, es de ellos este triunfo. Sí, qué manera de celebrar, doctor, a ver, dígame, doctor, Augusto López, fundamental, el doctor Augusto López, su empresa, que ha sido el gran apoyo nuestro, fundamental, hay que celebrar hoy, mañana, pasado mañana, toda la semana, ¿o no, ratita? Sí, hombre, muy contento de esto, hay que celebrar para siempre, esto nunca se ha visto acá, a ver, médico, nosotros los colombianos debemos hacer patria, como hicieron hoy nuestros muchachos en la cancha. El otro médico que también le tocó luchar contra las adversidades, o las cosas que tiene el fútbol, las lesiones, el doctor Luna. Bueno, yo creo que ya todo está ahí, es un triunfo para compartir con 33, 34 millones de colombianos, que espero lo estén disfrutando en muy buena forma. Ahora hablamos, oye, del partido, Ram, de estar amable, hablamos del partido. No hay nada que celebrar, celebramos un poquito, el hombre ya no puede, ya no puede. Muy bien, señores, el aplauso una vez más para la gente en Colombia. En un instante, retornamos en directo con la selección colombiana, que acaba de clasificar en una forma contundente, amplia, con el señor presidente de la República. Estaremos hablando en un instante. Ya retornamos en directo desde Buenos Aires, Argentina. ¡Vamos, mundial! Está Cenú. ¡Luncia! Aquí regresamos, ya me acompaña mi compañero de siempre, William Vinasco, y a su lado está Francisco Pacho Maturana. Yo creo que esta alegría que está sintiendo el pueblo colombiano, Pacho, a la que usted le ha hecho merecedor por el fútbol que ha mostrado Colombia y por la manera como se ha clasificado hoy, que quizás para muchos era un sueño clasificar aquí en la cancha de Argentina. Pero clasificar así, ganando, jugando al fútbol, demostrando que éramos los mejores, yo creo que es la respuesta que da el fútbol al trabajo y a lo que han hecho los muchachos y ustedes, los integrantes del cuerpo técnico. Felicitaciones, Pacho. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que muy contento por esta victoria. No tanto por la victoria en sí, sino por la forma como se consiguió. Creo que el pueblo colombiano merece esto y mucho más. Un pueblo demostrado, ¿no? Y estos representantes que es un pueblo capaz y sea esta la ocasión pues para felicitarlos a ellos porque esto que los jugadores llevan acá es producto de lo que es nuestro país. Un pueblo pujante, emprendedor, sin temores y fieles a la filosofía que tenemos de vivir. Al presidente sea esta la ocasión para dedicarle el triunfo y muy, muy especialmente al gran amigo René, acá lo recordamos mucho y que esperemos que esté lo más pronto posible con nosotros. A ver, William. Profesor, se pensó incluso en el triunfo de parte de quienes hemos sido optimistas, hemos conocido el trabajo de la selección nacional, pero no tan contundente. Por su cabeza y creo que por la de ninguno pasó un 5 a 0, profesor. Bueno, digamos que siempre pensamos en ganar. Cuando llegamos acá se reportó esa idea porque uno oía los comentarios y siempre se apoyaban en la historia, se apoyaban en la garra, en las barras, en el miedo que iba a tener el equipo colombiano y nunca hablaron de los argumentos fupolíticos, entonces me di cuenta que era que había muy poquito. Entonces era cuestión de nosotros ir a expresar esos argumentos fupolíticos apoyados en el hecho de una raza que no echaba Milán ante nada y ya ellos prácticamente estaban reconociendo esa superioridad. Realmente vino, se dio. De pronto había partidos donde uno decía que un día de esto íbamos a jugar un equipo mal parado y le íbamos a meter 4 o 5. Yo pienso que fue hoy. Este equipo generalmente siempre crea muchas ocasiones de gol. No concreta, hoy tuvimos la suerte de concretarlo y yo pienso que el pueblo colombiano debe disfrutar de esto porque es una victoria muy bonita en un escenario, digamos, de esos llamados templos de fútbol. Yo recuerdo que una vez, Pacho, usted dentro de sus manifestaciones del fútbol decía que cuando se trabaja tienen que llegar los resultados, pero muchas veces en el terreno de juego cuando arrancan los partidos usted ve que como que no, como que no da. O muchas veces pasa lo que pasó hoy, que ustedes desde el inicio del partido empezaron a jugar como sabemos jugar y no se veía por dónde Argentina no pudiera hacer daño. ¿Usted sintió lo mismo en el banco que hoy era el día de Colombia desde que arrancó el partido? No, desde que llegamos acá, por lo que era el entorno, esa hostilidad, era muestra de inferioridad y ya en el terreno de juego uno miraba cuando veníamos en el bus la tranquilidad de los jugadores, la forma como hicieron la ceremonia previa y la idea era aguantar los 10, 15 minutos iniciales donde llevan a presionar. Pasados los 10, 15 minutos ya nos fuimos sintiendo mejor, vino los goles y uno contando con Faustino, con Freddy, con Carlos, con Adolfo, uno pensaba que en cualquier momento nosotros creíamos más en el gol de nosotros que en el gol de ellos. Solamente decirle al señor presidente que nos está viendo que se acerque al teléfono porque queremos que digan lo que en ustedes dos, y más faltaban dos figuras incuestionables de lo que ha sido este triunfo de la selección nacional. Señor presidente, en segundos estamos con usted. En un instante estaremos entonces con el señor presidente de la república, el doctor César Gaviria. No se vaya, Pacho. Seguimos hablando de lo que ha sido esta parte eliminatoria. ¿Alcanzó su nivel ideal la selección colombiana? ¿En qué momento sintió usted que había llegado a lo que quería cuando agarró al equipo antes de la Copa América durante todo este proceso, Pacho? Yo creo que cuando nosotros empezamos, de pronto nos faltó un partido, ¿no? El partido que se canceló con Brasil, desde la programación que nosotros teníamos. Entonces cuando jugamos con Atlas me di cuenta que ya estábamos cerquita. Simplemente era cuestión de arrimar a ese nivel a Faustino que no andaba. Pero pienso que en toda esta eliminatoria, independiente de lo que se decía, porque de afuera es muy difícil ver lo que está pasando adentro. Y uno veía, por ejemplo, que el partido con Paraguay, ya los títulos eran que se embolata la clasificación. Ustedes minimizaban un resultado que a mí me parecía importante. Y hoy me di cuenta que sí, sí era importante. Yo creo que ahí el equipo empezó a jugar bien, se tomó confianza, porque no se dejó, digamos, quedar prisionero de los resultados, sino de lo que eran los resultados desde el punto de vista de expresión futbolística. Y en ese sentido, pues, anímicamente nos reforzamos más y todos los días yo pienso que este equipo creció. De pronto la gente pudiera pensar que la alegría que estamos viviendo aquí en este vestuario, usted no la tiene, pero le hemos visto brincar de emoción a Pacho. Es un hombre que generalmente es muy calmado a la hora de celebrar y muy calmado a la hora de recibir las derrotas. Pero dígale a la gente que usted está feliz, igual que todo el pueblo colombiano. No, yo pienso que hay que estar feliz porque hay motivos, ¿cierto? Pero manteniendo la ubicación, seguimos siendo humildes, seguimos siendo un pueblo que quiere luchar por construir una victoria bonita y sobre todo muy respetuoso a la hora de la victoria.